Muy buenas sociofreakers, os traemos un juego competitivo para dos jugadores con una horita más o menos de duración Harry Potter defensa contra las artes oscuras, un juego muy muy chulo que necesitaremos de toda la magia de Hogwarts para aturdir a nuestro enemigo durante 7 veces en 3 rondas, muy divertido, la verdad tiene mucho pique y con vuestra pareja, amigos, os guste Harry Potter o no os va a convencer, yo no soy muy muy fan de Harry Potter y es uno de mis juegos favoritos, la verdad para jugar a dos como decía antes tiene una hora más o menos de duración, a veces algo menos, tres cuartos y es a partir de 11 años, vamos a verlo en la mesa de juegos pues empezamos con Harry Potter defensa contra las artes oscuras, abrimos y vemos un poquito donde hay vemos que viene el manual donde explica pues un poquito la descripción, el objetivo, vemos que está todo súper bien explicado el tablero tenemos nuestras cartas que cada uno escogerá la escuela que quiere ser tenemos tenemos Slytherin, Gryffindor, Ramen, Klaff y Hufflepuff tenemos fichas de rayos, fichas de corazones que son las vidas y monedas para comprar con juros tenemos las fichas de muerte que son muy chulas que son de metal, así con las calaveras y bueno, una vez que hemos escogido qué escuela vamos a ser pues elegiremos qué escuela vamos a ser con el peón empezaremos en inicio es un juego de construcción de mazos entonces tenemos unas cartas iniciales que en todo momento te van diciendo aquí cuáles son y la preparación del juego es muy sencilla vamos a buscar las cartas las cartas de biblioteca las cartas de maleficios aquí irán las cartas desterradas aquí irán las cartas de aula se colocan aquí y se revelan cuatro una dos tres y cuatro vale también tenemos las cartas de aliados vale que estos nos ayudarán a ganar al oponente vale entonces se reparten las cartas que es de esta forma elegimos cada jugador elige uno de los tres aliados vale podemos escoger la misma casa que no os lo he dicho los dos podemos ser Hufflepuff o uno puede ser Hufflepuff y el otro Gryffindor vale escogemos una carta de aliado de un animal pues por ejemplo yo cojo al gato yo siempre escojo al gato tengo esa manía y cogemos al gato el resto las dejamos aparte cogemos siete cartas de Alohomora que son las de hechizo vale normalmente son las lilas y las ponemos junto con el gato una carta de objeto que es la varita y una carta de objeto que es el caldero marajaríamos este mazo que nos hemos hecho lo pondríamos en un lado y cogeríamos cinco cartas para nosotros una dos tres cuatro y cinco vale ahora vamos a hacer lo mismo para él escogería el sapo una carta de caldero una carta de varita y las siete cartas de Alohomora vale no sé si se verá muy bien o no pero todas estas cartas que estamos repartiendo en el primer turno son las que pone turno inicial vale o sea que es la mano inicial es la que vamos a tener para empezar y es lo que hay que repartir en todas las partidas y empezaríamos con el juego en este caso igual barajaríamos una dos tres cuatro y cinco y estas de momento se quedan aquí voy a empezar yo siempre empieza según el manual la persona que más veces ha visto Harry Potter o la última que ha visto Harry Potter no me acuerdo creo que es la que más veces ha visto Harry Potter esta carta de ayuda que tenemos aquí nos dice de que consta el turno y las tres calaveras tenemos que conseguir matar a nuestro contrincante tres veces vale tenemos que aturdirlo tres veces aturdirlo es que llegue aquí una vez que ha llegado aquí se le pone una calavera y vuelven los dos esté donde esté el otro vuelven los dos a inicio otra vez aquí pues me tocaría a mí otra calavera vale y se pondría aquí vale la carta esta una vez que hayáis jugado un par de veces no os hace falta pero bueno es para poner las las calaveras en su sitio y de eso consiste el juego vale aturdir siete veces durante tres turnos al contrincante vale tenemos un montón de cartas que son espectaculares visualmente son muy chulas y vamos a empezar por ejemplo tenemos tenemos un caldero tenemos un lojomora que vale una moneda otro lojomora que vale otra moneda una varita que vale un rayo y otro y otra lojomora que vale otra moneda pues vamos a ir empezando mira pues cogemos tres monedas nos la ponemos aquí lo pongo aquí lo pongo aquí para que se vea tenemos tres monedas nos la ponemos aquí que más tenemos una varita que vale un rayo y un caldero en el caso del caldero te da elegir obtienes una moneda o un corazón pues si yo estuviera ya pues por aquí o por aquí pues elegiría el corazón en este caso elegimos otra moneda que así nos da para poder comprar tenemos un rayo vamos a usar el rayo contra nuestro oponente y descartamos el rayo otra vez en ese sitio y tenemos cuatro monedas pues con estas cuatro monedas podemos comprar la mandrágora o este hechizo que se llama Sonorus os lo podéis mirar obtienes un rayo y dos monedas este está muy bien y la mandrágora obtienes un rayo y un corazón a más a más tanto en uno como en otro si eres de la casa Hufflepuff obtienes dos monedas vale en este caso robas una carta si fueras de Hufflepuff vale en este caso nosotros como somos Slytherin pues no podríamos usar ese componente pero nos interesa en este caso yo voy a coger voy a coger el hechizo y lo voy a poner sobre mi carta estas monedas vuelven a su sitio estas cartas se ponen boca abajo y se reparten cinco del mazo que teníamos boca abajo una dos tres cuatro y cinco vale y sería el turno del siguiente vale el siguiente vamos a ello a ver cómo se le da mira al siguiente le ha salido un aliado el aliado lo podemos poner aquí vale entonces tenemos una moneda dos monedas y tres monedas pues vamos a coger tres monedas las ponemos aquí estas tres cartas las vamos a poner aquí de momento y un caldero igual que antes pues una moneda más un corazón a lo mejor él prefiere el corazón yo le voy a coger la moneda que así lo mato antes y la ponemos aquí los aliados pues como su nombre dice nos ayudarán vale una vez por turno obtengo un corazón en este caso todavía no pero para el siguiente turno me servirá podemos acabar con los aliados del oponente podemos hacer mil cosas aquí se me ha olvidado que tendremos que rellenar siempre quitamos una la rellenamos vale él ha cogido cuatro monedas pues puede comprar una carta que va a comprar la mandrágora igual que antes esta se pone en las cartas que hemos usado ahora se quedan aquí y cogemos cinco de las nuevas una, dos, tres, cuatro y cinco y juega con estas cartas vale mi turno uno, dos, tres tres monedas tengo un aliado que es el gato el gato por ejemplo para el siguiente turno si me salen tres a la comora obtengo un rayo extra vale va muy bien pues tengo cuatro monedas igual que antes cuatro monedas cuatro monedas que me las coloco aquí y rellenamos que no había rellenado y obtengo pues puedo obtener esta puedes obtener la bola de cristal que es un objeto vale que te da una tiene unas características cada objeto robo una carta a continuación descarta la carta que quieras esta sería una o puedes robar una carta de biblioteca de libros vale eliges una opción obtienes dos monedas o bien robas una carta y devuelves esta a la biblioteca o sea que si nosotros en algún momento nos sale en nuestro mazo esta carta la podemos devolver a la biblioteca y robar una carta que tengamos en el en el mazo de acuerdo y esto sería el juego no tiene mucho más es ir una vez que os aprendáis las cartas es súper sencillo y ya os digo tiene mucho pique y sobre todo pues es exceso es aturdir a nuestro oponente durante siete veces en tres turnos ahora os vamos a dejar con una partida